El rato Micronesia le está ganando al tricolor, pero bueno. Totalmente es, Gerardo, qué buen punto. Al rato. Podría tener un gol a favor. Exactamente, y empatar a uno, ¿no? Pero bueno, vámonos con la nota con adrenalina que realmente es un escándalo, Rebeca Auditorio, que nos observa. Pues resulta que un video que circula en diferentes redes sociales es protagonizado por el coreback de la Universidad de Florida State de Andre Johnson y se aprecia el momento en el que discute con una mujer, por favor vea usted el video, y segundos después la golpea fuertemente con la mano derecha. Inmediatamente después de su agresión, Johnson desaparece de la escena, mientras que la mujer es asistida en la barra del bar, ya que el golpe le provocó que se ha ido apartado del equipo por sospechas de agresión a una mujer en un bar, que no fue más que este mismo suceso. Y ahí estamos viendo, Rebeca, cómo es increíble, digo, finalmente la mujer... ¿Es jugador de fútbol o es boxeador? Sí, sea lo que sea, Rebeca. ¿Viste? Eso es un gancho, Gerardo. No, no. Eso no es un golpe cualquiera. Ya lo que sea el Canelo y el Chávez Jr. Es un... Bueno, no es un gancho por la... Por la trayectoria. Por la trayectoria. Pero es un jab, si tú lo ves... Directo, seco y... Exactamente, que la verdad se ve con una técnica de cualquier... Ve, nada más, ¿qué cosa? Mira, es un hecho que la mujer, digamos, inicia la agresión, pero también es un... No, pero los golpes... No, 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 espérate. Es un hecho que, digamos, puede excusarse este maleante, que se dice deportista, pero nunca puede responder tú de esta manera, Rebeca. O sea, ve la hazaña, la fuerza, el coraje, y creo que se equivoca una vez más gente del deporte, en este caso Estados Unidos. Como bien sabes, hay muchísimos jugadores de fútbol americano profesional que están en la mira y están denunciados por violencia intrafamiliar. Y hoy estamos viendo, finalmente, no tiene nada que ver, es en un bar, no es su esposa, no es su amiga, no es nada, pero también reaccionan de la misma forma. O sea, están siendo demasiado violentos los jugadores de fútbol americano. Sí, Gerardo, definitivamente algo está sucediendo con estos deportistas, no podemos tampoco estigmatizar ni generalizar, pero sí, la NFL ha sido manchada por este tipo de escándalos violentos, y bueno, ahora esto trasciende a una liga menor, a una división menor que aquí lo que estamos viendo es que los grandes jugadores están poniendo tal vez un mal ejemplo para los que siguen sus pasos para llegar a la NFL. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.